La senadora Teresita García conmemoró los 50 años de fundación del Departamento de Sucre y ratificó su compromiso para seguir trabajando e impulsando el desarrollo de la región y apostándole a un territorio de paz. Hoy con alegría celebro estas cinco décadas de persistencia que me han permitido ver los grandes pasos que damos en tiempos de paz para superar poco a poco aquellos inconvenientes que nos impedían seguir creciendo.